Esta canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado Gracias a esos grandes amigos que compartieron momentos inolvidables a nuestro lado Cuando te acuerdas de mí, recuerda daños momentos Cuando te acuerdas de mí, recuerda daños momentos Cuando te acuerdas de mí, no te olvides de mi nombre La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado Cuando te acuerdas de mí, recuerda daños momentos en memoria de los que ya no están a nuestro lado La canción es en memoria de los que ya no están a nuestro lado